Y así abrimos estas dos horas de información. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por supuesto que gran parte de esta edición se llevará con esos dos temas y fundamentalmente nos vamos a quedar con el último, con Diego Armando Maradona, porque incluso sus hijas Dalma y Janina estuvieron esta tarde y dicen que ha pasado una tarde en familia, más allá de estar en intervención. El interés por la salud de Diego no solamente es a nivel nacional, sino también global. El mundo habla de Maradona y hay muchas demostraciones de afecto para él, vamos a hablar luego de eso también. El mundo habla de donde está Gabriel Gamarra, allí en la clínica en la que está internado desde ayer, donde fue operado Diego Maradona. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo te va, Ariel? Muy buenas noches. Estamos aquí en la clínica Olivos. ¿Quién está acompañando a Diego Armando Maradona? Una de sus hijas. Me estoy refiriendo a Jana. Ustedes hablaban de Dalma y de Janina, que estuvieron acompañándolo también al astro, pero se retiró a las cinco y media de la tarde. El médico Leopoldo Luque realmente está sorprendido con la evolución satisfactoria del astro. Dice que está más conectado, que la verdad está haciendo chistes y hoy cuando le sacaron el drenaje, hoy por la mañana, todos se preguntaban cómo iba a estar de ánimo. Sin embargo, Diego se sonreía y además le tomó la mano al médico. ¿Qué va a pasar? Va a continuar internado, está en la habitación en este momento, en el sexto piso, en terapia intensiva. A ver, ¿el alta para cuándo? Algunos especulan tres o cuatro días más. Yo tuve la posibilidad de hablar con el médico y una de las preguntas que le hice fue, a ver, Maradona es una persona de riesgo, ¿lo van a dejar por mucho tiempo más? ¿Lo van a dejar pasando el fin de semana? Quizás se le den el alta el lunes. Dijo, mira, la verdad es que no sabemos cuándo le vamos a dar el alta, pero el tema del COVID-19 no es algo que realmente nos preocupa en este momento. Lo importante es que está muy bien de ánimo. Eso es lo más importante y está conectado con la realidad y está acompañado de su entorno, como lo habíamos manifestado con sus hijas. Algunas ya se retiraron, la otra continúa acá. Matías Morland, a ver, el abogado, estuvo hoy a la mañana. Se retiró porque la verdad es que no quiere tener cruce. En realidad las hijas no quieren tener cruce con el abogado. Pero ahora me dicen que acaba de ingresar por una puerta lateral. No quiere hablar con la prensa. Es lo más importante. Digo, está evolucionando de forma satisfactoria aquí en la clínica Olivos. Ariel. Muy bien, Gabriel.